hola buen día tengan todos ustedes gente de youtube mi nombre es robles y hoy les vengo a mostrar mi colección de autos a escala y pues bueno espero que les guste aquí esté bueno como podrán ver tengo un calendario de un bocho que es este la fecha de hoy que es 19 de abril del año 2019 y bueno pues aquí comenzamos con los con los escala 143 como el bochito que tengo aquí es un bochito de coca-cola aquí también tengo una ambulancia que se le abren las puertas si este es un camión de bombero al igual que estoy aquí y pues acá tengo otro camión de bomberos antiguo y otro también escala 143 un este camión antiguo de bomberos y pues aquí tengo carros más pequeños y pues acá tengo los clásicos que vendría siendo este de la familia monster que es este de aquí aquí también tengo lo que viene siendo el auto de general lee el auto clásico de batman tengo este ford a este realmente no recuerdo de qué película es y bueno aquí es el lamborghini y bueno este es un este un lego es el bugatti lego sí que este pues también está está padre este está muy grande ayer en el que lado podemos mostrar es una alcancía de un bocho ese es un un bocho también que es escala se le se le cierran las puertas aquí tengo el carro también de los cazafantasmas es el que está ahí el de volver al futuro el de meteoro este también es un auto antiguo 1952 un poquito duro me lo cierro así muy bien y de aquel lado pues tengo lo que viene siendo un camión de bomberos un poquito más grande y lo que viene siendo una ambulancia también con sonidos los dos y bueno pues este momentáneamente pues sería todo ese también es un es un lego el camión de bomberos y pues sería todo momentáneamente y pues bueno espero que les haya gustado mi pequeño vídeo y hasta la próxima saludos a todos